Bueno, Francisco Cubelli, capitán de Belgrano. Primero que nada, ¿qué significa poder jugar este Nacional de Clubes nuevamente? Creo que es un gran orgullo para todo el club. Es un gran torneo, un muy lindo torneo para jugar, que está en los mejores equipos del país. Y bueno, es una linda responsabilidad también, ¿no? Estar ahí, estar a la altura, el esfuerzo de todo un club atrás y se disfruta. ¿Cómo fueron los trabajos de pretemporada? Planes individuales en enero y después nos juntamos todos, como siempre, en febrero para seguir con la parte física y ya las últimas semanas de febrero con algo de pelota para llegar bien a la primera fecha. Se viene el debut con Duendes, subcampeón de este torneo y también en Rosario. ¿Qué sabés del club rosarino? ¿Qué partido te imaginás? No, creo que no descubrimos nada con Duendes, un gran rival que estuvo siempre en los primeros planos nacionales estos últimos años, luchando bien arriba. Un club que le gusta mucho este deporte, que vive mucho este deporte, así que va a ser un partido muy duro. Para mí me tocó jugar en la ciudad con Duendes allá y la verdad que fue un partido durísimo, así que sabemos más o menos con los que nos vamos a encontrar. Obviamente nosotros confiamos en lo nuestro también para llevarnos un buen resultado. ¡Gracias!